La señora me dijo, ¿no? La señora me dijo que ella había tenido parálisis facial, ¿no? Ustedes habrán escuchado ese parálisis facial que a veces a las personas, ¿no? Una parte de la cara no la pueden mover y a veces se les pone como para un costadito su boquita, ¿no? De repente ustedes habrán escuchado. Yo le digo, señora, ¿pero usted qué sintió cuando le dio esta parálisis facial, no? Yo no sentí nada, me dijo. Yo no sentí nada. Es cierto, me dice, yo estaba muy nerviosa. En esos tiempos tenía muchos problemas económicos. Andaba muy preocupada. Y yo no me di cuenta. La que se dio cuenta fue mi hermana, me dice, ¿no? Me dice, hermana, ¿no te has dado cuenta? Mira cómo está tu boca. Apri, no es hora de comer. Apri, entra y es de frente comiendo. Eso es una falta de respeto, Apri. Por favor, no es hora de comer. Para eso tenemos nuestros 15 minutos de descanso. Mis Nátaly, soy Tomás. Dime, Tomasito. Están grabando. Claro, claro. Siempre hay que grabar para los niños que de repente no pueden entrar a clase porque no se ha ido en internet. Siempre hay que grabar. Entonces, la señora me dijo que había estado pues muy nerviosa, no preocupada. Y él no había sentido y su boquita se le había puesto a un costado, ¿no? A un costado. No podía hablar muy bien, ¿no? Pero ella no se había dado cuenta, no se había dado cuenta. Entonces, a veces, miren, a veces nosotros estamos tan preocupados, ¿no? Y el cuerpo es el que reacciona, principalmente en nuestro cerebro, que dice, no, no, y reacciona en contra de nosotros, ¿no? Miren, por ejemplo, esta pared cisfacial, esta señora. Dime, Aarón. Mi enfermedad se llama cerebrovascular. Ajá. Ahí está también. Entonces, lo que pasa es que mi tía es enfermera y ella me cuenta varias cosas sobre enfermería. Ah, excelente. Qué bueno que tengas a tu tía que sea enfermera. Dime, Jacob, ¿está va levantando la manito? Mis Nathalie, en mi colegio de inicial había una niña que tenía su boca así. Así la tenía. Hay, inclusive, hay niños que nacen así. Ajá. Hay niños que ya desde la barriguita, algo ha pasado, por eso es muy importante, cuando las mamitas están embarazadas, que no tengan, pues, Mariana. Ahí está Mariana, que su mamá está embarazada. Blanca, que la mamá está embarazada. No tienen que hacer renegar a la mamá. Porque la mamá tiene que estar con toda la tranquilidad, porque ahí está el bebé. Si algo le hacen, el bebé puede nacer algo mal, ¿no? Dios no quiera. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo renegar a su mamá. Ya saben, Blanca y Mariana tienen una gran responsabilidad, cuidar a la mamá. ¿Ya? Para que el bebito nasta, pues, perfecto. Si no, va a nacer gruñón. Ustedes le han hecho renegar, pues, a la mamá. Blanca, tampoco ha entrado a la primera hora. Blanca, Blanca. A la primera hora, tú creo que has querido entrar, creo que dos minutos antes de la clase. ¿Dónde está Blanca? Blanca, ¿qué pasó en la mañana? Prende tu audio, Blanca. ¿Qué pasó, Blanquita? ¿Por qué no entraste en la mañana? ¿De la clase de tutoría que dijo? La clase de tutoría, no. En la clase de la mañana, de plan lector. En un momento se salió el internet. Y de nuevo te hiciste ese reflexico. Se salió el internet. Ah, ya, entonces sí está. Ok, gracias por avisarme. Si no te pregunto, no me doy cuenta que está ahí el internet. Itzel también, su mamá me avisó que tenía problemas con el internet, que se estaba yendo a otro lugar, pero ahora ya no veo que esté entrando. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Tiene problemas con el internet? Ok, vamos a ver un pequeño videíto para ver, ¿no? Acerca del sistema nervioso, cómo funciona. Así que, por favor, cuando tú te sientas nervioso, a veces yo también te pregunto, ¿no? A ver, Aña Tello, a ver, respóndeme. Y te pondrás un poco nervioso, ¿no? Cuando el hemisilio también me llama. A ver, mi Nathalie, me llama por teléfono a veces. Ay, chao, chao, ¿qué me querrá decir la hemisilio? ¿No? Pero trato yo, trato, puede respirar hondo. ¿Y qué es lo más que me puede decir? Me llamará de repente la atención, no sé, pues, ¿no? Pero nada más, uno tiene que tomarlo de manera, de manera tranquila, ¿ya? Mientras que uno trabaje bien, ¿no? No tiene por qué sentirse, pues, este, un poquito angustiado. Igual, si en algún momento tú no sabes la respuesta, no sabe, pues, no sabe qué vamos a hacer. Pero trata, pues, de atender. Ya no te pongas nervioso, porque yo no quiero, pues, que tú entres a las clases nerviosa. Ay, no, no quiero entrar, porque a mí me va a preguntar qué nervios. Mejor no, no entro. No, cuando no sabe, no sabe. ¿Ya? Pero trata de, trata de atender. Tampoco esté, pues, miran, pensando, ay, mi mamá que cocinará más tarde. Ay, más tarde voy a ver, voy a jugar con mi teléfono. Tampoco, pues, empezando en arañas y musarañas, ¿ya? Tienes que estar atento. Pero no quiero que te pongas nervioso. Yo quiero que tú estés contento y feliz en tus clases. Cuando no sabes, alguna respuesta no sabe, pues. Pero lo importante es... Dime, Polina. Cuando yo me siento aburrida y cuando me levanto y cuando hago mis clases me siento bien. Ay, qué bueno, Polina. Cuando no haces tus clases te sientes un poquito aburrida. Claro, no. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que tú te sientas un poquito nervioso en tus clases. Tú contento. Cuando no sabes, no sé por mí. No sé. No, no, no. No me acuerdo. No me acuerdo. O no he estado atento. Ya, lo que más... ¿Qué es lo que te puedo decir yo? Tienes que estar más atento. Nada más. Ya, pero yo lo que tú quieres... Yo quiero que tú estés feliz. Porque los niños cuando están felices, aprenden. Pero cuando los niños están tristes, un poquito angustiados, no aprenden. Como están nerviosos. Están nerviosos. No. Tú tienes que estar contento. Ya. A veces la mía se pone un poquito bruja. Pues también. Tengo que decirle cuál es sus tareas. Si no me mandan, ¿cómo les voy a revisar? Tengo que ponerme un poquito bruja. Poquito nada más. Ya. Ok, vamos a ver el videíto. Ok. Vamos a ver un videíto que he encontrado bien bonito que busqué ayer sobre el sistema nervioso. Yo antes de buscar el video veo varios videos. El que más me guste, este video le va a gustar a mis niños. Ese. Para que ustedes estén contentos. Pues a nosotros nos gusta ver videos, ¿no es cierto? Nos gusta ver videítos. El sistema nervioso, miren. ¿Sabías que eres más inteligente de lo que piensas? El sistema nervioso se encarga de procesar todos los estímulos que recibimos para generar una reacción. Veámoslo. Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso. Y mientras yo dé la explicación, ustedes irán anotándola en sus carpetas. Pero antes quiero que piensen. ¿Cómo es que su cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego vuelcan por escrito? La información que nos llega de lo que escuchamos y vemos va a nuestro cerebro. Este envía la orden a nuestras manos para que podamos describirla en nuestras carpetas. Muy bien. Es decir, que hay órganos que reciben esa información, llamados órganos sensoriales, que la envían al cerebro. Y este la procesa para provocar un movimiento voluntario, es decir, una respuesta motora. La señal sensorial debe viajar desde el órgano sensorial hasta el cerebro. Y desde él va la respuesta hasta los músculos motores. Todo este conjunto de órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento se llama sistema nervioso. Sin embargo, no todos los músculos son movidos de manera consciente. ¿A alguien se le ocurre algún músculo que no sea controlado de manera consciente? ¿El corazón? Bien. El corazón se regula inconscientemente, al igual que los músculos de las vísceras y las glándulas. Entonces, el sistema nervioso, junto con el sistema endócrino, es el que regula y coordina todas las funciones del organismo, sean estas voluntarias o no. Comienza por recibir información para luego elaborar una respuesta y producir algún efecto. Para su estudio, se lo divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? El sistema nervioso periférico es la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Allí podemos encontrar al cerebro, al cerebelo y otros órganos y glándulas. El sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información al sistema nervioso central, se los llama sensoriales, ya que provienen de los sentidos, pero sí llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Entonces, se denominan motores, porque producen algún tipo de movimiento, el que a su vez puede ser voluntario, también llamado somático, o involuntario, conocido como autónomo. ¡Mmm! ¡Qué aroma! ¿Qué estás cocinando? Pastas con salsa. Me abre el apetito. Bueno, dile a tu boca que tenga paciencia porque falta un rato todavía. Yo le digo, pero no creo que me haga caso porque la saliva es involuntaria. Depende de nervios autónomos. De acuerdo, autónomo. Pon en funcionamiento los músculos voluntarios y ayúdame a poner la mesa. Puedo sentir el aroma desde aquí. Si te gustó el video, suscríbete y danos un like. Aprenderás algo nuevo todas las semanas. Leemos todos los comentarios, así que anímate a respondernos. ¿Qué cosas te ponen nervioso? Un saludo a Iloina María Coronado Hernández. Gracias por seguirnos. Ay, está. Es una muy buena pregunta. ¿Qué cosas te ponen nervioso? A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Qué cosas te ponen nervioso? Quien desea responder puede prender su audio. A ver, Rodrigo. Yo a mí. Luego, Simena. Las cosas que me ponen nervioso es cuando voy a jugar un partido y pienso que voy a perder. Claro, ¿no? Claro que sí. Es una gran responsabilidad, pues, ¿no? Simena. Gracias, Rodrigo, por compartirlo. Eso tan privado tuyo con tus compañeros. A ver, Simenita. ¿Qué cosas te ponen nervioso, mi amor? Mis, a mí me pone nerviosa cuando a veces dejo ordenado algo. Por ejemplo, mi... Mi portalápices no está ordenado. Me siento muy estresada porque yo lo ordené, pero no se ordena muy bien. Y encima también cuando hago mis títulos y no me quedan bien. Siento que... Ay, no me va a quedar bien, pero al final sí me quedan bien. Y eso te pone un poquito nervioso. Gracias por compartir. ¿Qué más quieres compartir? ¿Qué le pone nervioso? Prenda su audio. Jeico, a ver, Jeico, ¿qué le pone nervioso a Jeico? Cuando estoy haciendo una tarea y no me acuerdo muy bien, digo, no sé qué hacer y le digo a mi papá o sigo haciendo la tarea y dejo eso y después lo hago. Y no sé qué hacer ahí. A ver, eso te pone un poquito nervioso. Ya. Tomar de repente y dices, Alice, ¿qué te pone nerviosa, mi amor? Cuando yo me caía, pues no se burlaba mi cuerpo. Sí, me ponía nerviosa. Ah, cuando hacía su karate, ¿no? Y se burlaban. Ay, esos compañeros que tenías en tu karate se burlaban. Mal, ¿no? No hay que burlarse. Porque cualquiera se puede caer. Especialmente en el karate que es un deporte de contacto. Ey, ¿qué te pone nerviosa, mi amor? Cuando la mamá me llama y no tengo hora de leer la lectura. Ay, esa la pone un poquito nerviosa a mi, ey, Pri. Ey, Pri, pero no hay que ponerse nerviosa. Ya, tú es tranquila. Cuanto más segura te sientas, ¿por qué te pones nerviosa? Porque sabes que me has practicado mucho. Pero si tú practicas y practicas cuando yo te llamo, tú ya has practicado mucho, o sea, no vas a ponerte nerviosa. Vas a hacerlo bien, ¿no? No tienes que poner Benedetta. ¿Qué le pone nerviosa a mi Benedetta? Cuando mis ustedes tienen una tarea de matemática y me pongo nerviosa porque no sé si me va a llamar a mí o a mis compañeros. Si yo te llamo y te ponen, ay, la mía me va a llamar. Eso, mi Benedetta. Natalie, Natalie, ¿qué te pone nerviosa? Cuando tengo una presentación y me siento un poco nerviosa si lo voy a hacer un poco mal. Ajá, cuando hay una presentación, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿qué me pone nerviosa? Cuando voy a dar un examen, ¿no? Ahora que estoy estudiando y me van a, y voy a, y digo, ay, de repente me olvido de algo, ¿qué voy a hacer ya? Si me olvido, me olvido, pues no que tanto. Eso me pone nerviosa, ¿no? Porque digo, de repente no voy a pasar mi examen, a mí me va a jalar, me va a poner cara triste. Eso me pone un poquito. O también cuando tengo algún gasto inesperado y no está dentro de mis gastos, ¿no? Digo, ay, eso me pone nerviosa. ¿Y ahora cómo hago para pagar? No me va a alcanzar el dinero. Eso también me pone un poquito nerviosa. Por ahí rezo. Y rezo y Dios realmente siempre me ayuda, ¿no? A veces gastos inesperados en relación a la salud, ¿no? Que a veces, pues, tengo algunos por ahí, mis papás, pues, ya son las mayores. Y a veces, pues, tengo algunos gastos inesperados con ellos. Y les ayudo, pues, ¿no? Entonces, ahí un poquito me pone un poquito nerviosa, ¿no? Pero bueno, siempre Dios me ayuda, gracias a... Gracias por eso. Yo del Señor siempre de la mano. Él es muy bueno con todos nosotros. Y nosotros tenemos mucha fe. A ver, Valentina y Baña. Me estaban levantando la manita. A ver, Valentina. Luego Baña. Baña y Guamán. Me estaba levantando la mano. Valentina, ¿qué te pone nervioso, mi amor? Mami, a mí me pone nerviosa cuando... Cuando mi papá me toma un examen a mí de... Para yo traficar, yo me pongo nerviosa. Ah, ya. Cuando tu papá te toma y dirás, de repente, no voy a saber, mi papá se va a molestar conmigo, ¿no? Sí. Sí, pues, hay que ir a los papás. A ver, Baña y Guamán, ¿qué te pone nerviosa, Reina? Gracias, Valentina, por compartir. Yo me pongo nerviosa cuando toca razonamiento matemático cuando usted me pregunta. Ahí un poquito nerviosa, ¿no? Sí, ay, ay, ay. Brittany, ¿qué te pone nerviosa? Luego va, Mariana. Me pone nerviosa que cuando voy a ser... Una exposición. Pienso que le voy a hacer algo más. Sí, pues, es un reto, ¿no? Es un reto cuando exponemos. Es un poquito nervioso también, ¿no? Nos pone un poquito nervioso. ¿Qué más por ahí me levantó la manito? ¿Y por ahí a quién me levantó? Mariana, ¿no? Marianita. A mí me pone nerviosa cuando enseño algo nuevo porque siento que no lo voy a aprender. Ajá, pero hay que tener confianza. Ustedes han visto a la Miss Perú. Han visto ahora que esa es la noticia última que nos ha dado muchas alegrías. Yannick Maceta, que ha quedado en tercer lugar en el Miss Universo, ¿no? Qué lindas respuestas que ha dado. No solamente es una mujer bella, no físicamente, porque, pues, entre todas las mujeres del planeta, del mundo, ella está en tercer lugar. O sea, es una de las tres mujeres más lindas de todo el mundo. No solamente físicamente, sino también es una mujer preparada, ¿no? Que ha sabido, inclusive, pues, sus respuestas han escuchado, son en inglés. Ella tiene que saber inglés. Entonces, eso es una mujer muy preparada. No solamente una mujer linda, sino una mujer, pues, inteligente. Eso son los varones. Los varones, eso es lo que los niños tienen que siempre buscar, una mujer linda también, ¿no? Pero una mujer también, pues, que sea una mujer inteligente, preparada, una mujer de buen corazón. Yannick Maceta, mire, nos ha dejado, pues, estamos muy orgullosos de ella, ¿no? En tercer lugar, en todo el mundo, todos los, todos los, estamos ahorita en los ojos de todo el mundo que ha visto, pues, a la representante del Perú como una de las mujeres más bellas del planeta. Ya, entonces, estamos muy orgullosos también de ella. No, ustedes tienen que estar mirando las noticias para ver qué está pasando en el Perú. Porque si ustedes no ven las noticias en el Perú y en el mundo, no van a estar informados. Ok, vamos a hacer ahora sí nuestro trabajito. Miren lo importante que es el sistema nervioso. Hablaron de allí de algunos órganos que trabajan de manera involuntaria. A ver, ¿quién se recuerda cuál es uno de los órganos que trabajan de manera? Uno no puede ordenar. Tú te mueves, no te mueves. ¿Cuál es uno de ellos? Mencionaron en el videíto. Yo, mi. A ver, dime. El cerebro. Ya, aparte del cerebro. El corazón. Ya, el corazón. Muy bien, gracias, Rodrigo. Dijeron también otros, otros órganos. Órganos. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda o no por allí? Las vísceras. ¿No? Por ejemplo, el páncreas, el hígado. Esos son involuntarios. Ellos trabajan allí, ¿no? De manera involuntaria. Uno no puede. ¿Ustedes por qué creen que cuando las personas tienen a veces un problema en el páncreas, a veces hacen también un cuadro de cáncer de páncreas? Y vieron a fallecer porque el páncreas, pues, maneja, se maneja solo. Anda al baño, bañate yo. ¿No? Entonces, son uno de los órganos, las bíceps. De los órganos. ¿No? ¿Cuáles son también? La pelvis también es un órgano, es una bíceps, es un órgano involuntario. Entonces, también, cuando uno quiere ir al baño, lo puede decir, no, 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 te aguantas. Es un músculo involuntario, ¿sí o no? También. Cuando tú quieres ir al baño, tienes, pues, que ir, ¿no? Y cuando, después de que uno va al baño, ya está más tranquila, ¿no? Acá está, pues, el cráneo, ¿no? El tórax, la pelvis. Acá está, esos son los... Algunos de los órganos involuntarios que nosotros tenemos, y principalmente el corazón. Principalmente el corazón. Se manda al baño, ya quito, no estén aguantando. Hay una tarjeta, es una tarjeta sencillita. ¿Cómo se relacionan las imágenes? ¿Con qué sentidos captamos la información del ambiente? ¿Qué hace el sistema nervioso cuando llega la información? ¿No? ¿Cómo se relacionan las imágenes? ¿Los niños están, qué? ¿En su casa o están al campo, en el campo, al aire libre? ¿En el campo? ¿En el campo? ¿Con qué sentido van a captar la información del ambiente? ¿Con qué sentido? A ver, Darío, ¿con qué sentido captamos la información del ambiente? Darío. ¿El cerebro? ¿Con qué sentido, campeón? El cerebro. ¿El cerebro es un sentido? ¿Con qué sentido, mi amor? ¿Sentido de la vista? ¿Sentido del olfato? ¿Mi sentido de la vista? De la vista. También por allí, si por allí hay un animalito, yo también pongo el sentido del olfato, también, pues, ¿no? También percibiré eso. Si agarro también las hojitas, sentido también del tacto. Si me como por allí una manzana que está en un árbol, sentido del gusto. Mis, creo que no te escuché porque, porque se me, porque mi internet había cortado. ¿Qué hace el sistema nervioso cuando llega el sistema nervioso cuando llega la información? ¿Qué hace, pues? No, primero comienza a procesar, llega eso al sistema nervioso y tú comienzas a identificar, ¿no? Comienza a identificar. No, comienza a identificar qué cosas, qué cosas estás oliendo, qué cosas estás tocando, ¿no? Por eso es muy importante también, cuando los niños son pequeños, trabajar con ellos actividades, ¿no? Tú más vas a aprender cuando haces, cuando tocas, ¿no? Cuando tocas, cuando observas, ¿no? Esa es la forma donde mejor vas a aprender. Porque todo, se relacionan todos los sentidos, todos los sentidos de tu cuerpo. Vamos a copiar en este pequeño concepto, en tu cuaderno, pones de título el sistema nervioso. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Un poquito menos, un poquito menos. Ahí está. Ahí está. Sistema nervioso. El cerebro recibe la información que proviene de los órganos de la sentido y la analiza. Y los nervios comunican al cuerpo con el cerebro. ¿No? Si te pinchas un dedo, el cerebro sabe que te has pinchado. Entonces, tú te das cuenta, ¿no? El dedo me he pinchado. Ya ese pequeño cuadrito lo copias allí, en tu cuaderno de ciencia y tecnología. Aquí. Mis, disculpen. Ya yo lo tengo. Excelente. Excelente. A ver, Aroncito. Muéstrame tu cuaderno. Ahí está. Muy bien, Aroncito. No te olvides de tomarles un fotito y después mandármela. El mío también, Mis. A ver, a ver, Rodri. Algunos niños ya han avanzado. Pues, muy bien. Ahí está Valentina también. Ya avanzó. Muy bien, vale. Está bello tu cuadrito. Santiago también. Ya lo vi que avanzó. Muy bien, Santiago. Con su reglita bien ordenadito. Muy bien, Santiago. Very good. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Los que no, por favor, agarren. En su cuadernito. Sí, yo también ya lo he copiado. A ver, ¿quién fue que me dijo yo, Mis? No, no sé quién. Apagó rápido. A ver, Simenita. Enseñame tu cuadernito. Excel, preciosa. ¿Dónde está tu hojita para que copies tu cuadrito? ¿Dónde está tu hojita para que copies tu lapicito? Siomara también. Estoy copiando Siomara, creo, ¿no? Eduardo Tarki también, ¿ah? Sí, yo ya lo hice. Ay, a ver, a ver, Eduardo Tarki. A ver tu cuadrito. Un ratito te voy a buscar. Uy, ahí por ahí está escuchando un reggaetón, creo. Una música rap. No sé qué escuchar. Eduardo, creo que no. A ver, Eduardo, enséñame. Ay, muy bien, Simena. Muy bien. A ver, Eduardo. Yo voy a escuchar la música. Ah, ¿cómo vas a escuchar música mientras que estás en el...? No se olviden hacer los cuadritos con su regla. Por ahí veo unos cuadritos menos patichuecos. No se olviden hacer con su reglita. Ya, para que les salga bien bonito sus cuadros. Porque a veces el pulso nos juega una mala pasada. Sí. No se olviden que la siguiente clase tenemos álgebra a las nueve y cincuenta. Ya, tengan por favor su horario, su horario ya impreso, al costado de sus clases. El día jueves les va a tocar, sí, pues, con mis aire. Ya les voy a estar pasando su link. Les va a enseñar arte y religión. Mis airecitas. Ayer, que tuve que ir al colegio un momento, ¿no? Para conversar con mi Silda, ya me encontré con la mis y, ¿no? Y estamos, estamos felices de que ustedes trabajen con ella. También la mis va a coordinar con mis María Moncayo, que es la mis del otro tercer grado. Para ir viendo también ya el trabajito por el día del padre. Ya, la mis con tiempo les va a pedir los materiales. Seguro que van a ser reciclados, ¿no? Repete algunos detallitos para que con tiempo, primero harán su tarjetita y después harán su trabajito. Ya yo iría a conversar con la mis María Moncayo para que se ponga de acuerdo ya con la mis Aide. Excelente. Excelente. No es libro, pues, no es libro porque nosotros en ciencia no tenemos libro. En ciencia tenemos, no tenemos solamente cuadernito. En ciencia. Abigail, ¿dónde está lo que está copiando Abigail? Abigail, ¿ya terminaste de copiar? Me estoy copiando. Me estoy copiando. Sí, me estoy copiando. un minutito más y vamos a pasar a desarrollar la tarea que tenemos ahí tenemos que completar tenemos que completar y ya terminé excelente solange claro es algo pequeño y si me dice yo ya apunté que tu cumpleaños es alguien más es cumpleaños ahora en junio y alguien más a su cumpleaños ahora en junio no ahora en mayo ya miren por acá vamos a hacer un poquito vamos a ir completando ahí las partes es rapidito pues no ese es el cerebro la médula espinal a veces personas en algunos accidentes de tránsito daña su médula espinal y ya no van a poder caminar por eso es muy importante ¿no? cuando ustedes juegan también el cerebro ¿no? golpearse su padecita y los nervios cerebro cerebro médula espinal y los nervios eso lo vas a colorear ya nos estamos conectando para álgebra ok que vamos a trabajar problemas de cambio nos conectamos a las 9 y 50 pero eh todo 6 yo tracing sí ита 5 4 4 5